El presidente del PRM consideró como suficiente el plazo de 30 días otorgado por el Pleno de la Junta Central Electoral para que los partidos políticos evalúen las modalidades de elección interna y adelantó que la posición de su organización ha sido constante, de la cual darán detalles en el momento oportuno. José Ignacio Paliza afirmó que el consenso y la armonía han sido los elementos que han identificado al partido desde su fundación. Y les garantizo a la militancia del partido y a usted, a la ciudadanía, que el PRM se mantendrá unido alrededor de sus candidatos una vez que la militancia entienda con mejores oportunidades. Sobre el recién lanzamiento del expresidente Hipólito Mejía para la nominación presidencial, dijo que dentro del PRM son muchas las aspiraciones y que en militancia hay un ánimo colectivo de llevar una propuesta consensuada. Gracias.